En el vídeo de hoy voy a hablaros de la principal razón por la que las arterias se calcifican, se vuelven rígidas y pierden su elasticidad. Cada año millones de personas en todo el mundo sufren un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio y me parece interesante intentar poner de manifiesto un aspecto nutricional de este problema que puede remediarse y que está relacionado con el metabolismo del calcio. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuál es la vitamina clave en el metabolismo del calcio y qué puede prevenir el depósito de calcio en las arterias. Y si me regalas un like y colaboras con el canal en el corazón de gracias, se disuelve mi placa en las arterias. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En primer lugar veamos cuáles pueden ser los signos o síntomas tempranos de que podemos sufrir un ataque cardíaco o infarto. Número 1 Dolor o malestar en el pecho Especialmente cuando haces ejercicio o algún esfuerzo. El malestar no suele durar más de unos pocos minutos o puede desaparecer y reaparecer. La incomodidad puede sentirse como presión, plenitud o dolor en el centro del pecho. Es muy característico que estos síntomas se alivien cuando se descansa o se está en reposo. En el número 2 molestias en otras áreas de la parte superior del cuerpo, como puede ser dolor o molestia en la espalda, en la mandíbula, en el estómago o en los brazos, bien sea uno o ambos. En tercer lugar dificultad para respirar que puede aparecer antes del dolor o sin tan siquiera dolor o malestar en el pecho. En cuarto lugar sensación de acidez estomacal sin tener realmente acidez estomacal y romper en un sudor frío. En quinto lugar náuseas o mareos. Por último también puede no haber síntomas y darte un ataque al corazón o infarto repentino. El calcio es un nutriente esencial para la salud ósea. Aunque también es importante para la contracción muscular o los impulsos nerviosos y muchas otras funciones metabólicas. Quien favorece la absorción del calcio en el intestino hacia el torrente sanguíneo, donde ya puede ser utilizado, es la vitamina D3. La formación de huesos representa la mayor parte del uso del calcio y es importante saber que tenemos enzimas especializadas que se unen al calcio para llevarlo a los huesos. Los tejidos blandos del cuerpo como las arterias o los cartílagos pueden comenzar a absorber e integrar el exceso de calcio de la sangre en un proceso llamado calcificación de los tejidos. Los tejidos blandos calcificados se vuelven más duros, menos flexibles. En el caso de arterias y vasos calcificados, ese endurecimiento disminuye su capacidad de dilatarse para aumentar el flujo sanguíneo cuando lo necesitamos, por ejemplo durante el ejercicio. La acumulación de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos toma la forma de una placa que consta de calcio y lípidos depositados en las paredes de los vasos. Esta acumulación de placa reduce el diámetro de los vasos, lo que hace que el corazón trabaje aún más para impulsar la sangre a través de los vasos más pequeños. La presencia de placas calcificadas aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular porque las placas se pueden desprender al torrente sanguíneo y crear obstrucciones circulatorias en otras partes. La calcificación de las arterias es un buen indicador de enfermedad cardiovascular, ya que la calcificación es progresiva. Existe una prueba médica para determinar la cantidad de calcio acumulado en las arterias, es lo que se conoce como score de calcio. Lo ideal es que como veis en la tabla sea cero, ya que supone un riesgo muy bajo de infarto y mortalidad, por lo que esta prueba no solo es uno de los mejores indicadores del riesgo de ataque cardíaco, sino también de mortalidad general, ya que la calcificación de los tejidos es un signo patológico de que algo anda mal en nuestra salud. Para construir de forma saludable nuestros huesos existen dos tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los encargados de crear hueso y los osteoclastos lo que hacen es degradar el hueso. Si trabajan más los osteoclastos pues aparece la osteoporosis. Y ahora os voy a decir cuál es la vitamina clave en el metabolismo del calcio. Pero antes voy a pedirte un favor, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor. Y ahora también en TikTok. La vitamina de la que os hablaba es la vitamina K2 que es el cofactor necesario para activar una proteína llamada osteocalcina que es producida por los osteoblastos del hueso. La osteocalcina activada se une al calcio que está libre en la sangre y lo transporta e integra en la matriz del hueso. Tener un buen nivel de osteocalcina en sangre, completamente activada, garantiza que se utilice la máxima cantidad de calcio disponible para la formación de huesos. Cualquier resto de calcio no unido a la osteocalcina activada se excreta del cuerpo o, peor aún, se deposita en los tejidos blandos. Una dosis diaria de vitamina K2 de entre 75 y 120 microgramos, que es un ranco que abarca la dosis recomendada en muchos países, proporciona una activación adecuada de la osteocalcina. La vitamina K2 también activa una segunda enzima importante que protege específicamente al corazón de los efectos nocivos del calcio. Esta segunda enzima es la proteína Matrix-GLA que también se encarga de fijar el calcio cuando está activada por la vitamina K2. Cuando se activa la MGP se une al exceso de calcio en la sangre y evita que se deposite en las arterias. La relación entre la vitamina K2, la Matrix-GLA y la calcificación arterial están bien establecidas. Los estudios muestran que altos niveles de MGP no activada está relacionada con una menor ingesta de vitamina K2 y con una menor tasa de supervivencia entre los pacientes que han sufrido un ataque cardíaco. Los estudios muestran que una suplementación con vitamina K2 en dosis de 90 microgramos al día mejora los niveles de MGP activada ¿Por qué somos deficientes en vitamina K2? Lo interesante de la vitamina K2 es que la producen las bacterias, lo que la hace distinta de la vitamina K1 que proviene de las verduras de hoja verde. Tus bacterias intestinales pueden convertir la vitamina K1 en K2, por eso si tienes problemas con tu microbioma intestinal y no tienes las bacterias correctas no puedes llevar a cabo esta conversión. También es posible que tengas un problema de absorción de la vitamina K2 que es soluble en grasas por lo que necesita de la bilis para absorberse. Puedes obtener vitamina K2 de productos fermentados, del queso, de la mantequilla, el kéfir, en la yema de los huevos, en el hígado de ternera y está básicamente en alimentos grasos. Es recomendable tomar la vitamina K2 junto con la vitamina D3 ya que como hemos visto a lo largo del vídeo trabajan juntas para mejorar la salud de nuestros huesos y nuestras arterias. En resumen, la vitamina K2 cumple una función esencial en el mantenimiento de un corazón saludable y tomar un suplemento diario de vitamina K2 es algo que puedes hacer para prevenir la calcificación arterial. Incluso se ha demostrado que la K2 revierte la calcificación existente y restaura la flexibilidad y elasticidad de los vasos. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías la existencia de la vitamina K2? ¿Sabías de su importancia para nuestras arterias? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase tus arterias se calcifican eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el consejo número uno para fortalecer tu cabello, que si no lo has visto todavía haz clic aquí con el botón derecho del ratón, abre una pestaña nueva y en cuanto tengas un ratito lo ves. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Gabriela Rodríguez que nos cuenta que cuando fue madre preparaba las papillas de su bebé con caldo de huesos y que no sabía que era tan beneficioso, pues si es excelente para el intestino, gracias por compartir. Y Leonardo Moreno que nos cuenta una receta de chile que se llama queso de pata que se preparaba con las patas de vacuno y que parece bastante apetitosa, gracias por contárnoslo. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí y me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre el alimento que paraliza tu sistema inmunológico. y y ¡Gracias!